Buenísima chavales, soy OneForever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y pues me he metido aquí en una partida, me he desbloqueado el Vsad, me he desbloqueado el UAV de respuesta Y vengo dispuesto aquí a probar, pues, todo esto Me han dicho que el Vsad se puede derribar, pero normalmente la gente, pues, no tiene las rachas todavía Ya que creo que haría falta un Stinger o algo así, que todavía no hay, o que lo haya a nivel muy alto, no lo sé Pero bueno, esperemos que si me saco uno no me lo derriben Y bueno, esperemos que me saque uno, eso primero, porque... Llevo el arma esta que es la Razorback, que es una de las mejores, o la mejor, no sé A muchísima gente le gusta, a mí también Y bueno, vamos aquí a experimentarla un poco Vale, le he puesto cañón largo, le he puesto el Grip, que es como la empuñadura, el desenfundado rápido Y el cañón largo, por si alguien lo quiere saber Vale, vamos por aquí Vale Va muy bien el arma, eh Si me hago un cañón largo, matará más todavía Eh, aquí hay uno Vale, no sé dónde están ahora mismo, eh Tienen que estar por aquí, vale, sí Aquí, aquí, aquí Eje, compañero, me voy a ir de aquí porque tiene que estar todo acumulado Vale, hay gente, aquí va a haber gente también ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí dentro, tío Eh, lo han matado, justo Vale Mmm, como que no me voy a asomar por ahí, eh Mejor voy por aquí tranquilamente Me van a salir por la puerta esa, eh Para, tío, me están volviendo loco, eh Eh, ahí hay uno, ahí hay uno Nada, nada, les vamos por detrás Vale, perfecto, madre mía Casi me mata Salen por detrás, salen por detrás ¿What? ¿Qué me ha pegado un puñetazo? Mi compañero Vale Tío, déjame No, no me jodas que hay un suscriptor y me va a estar molestando toda la partida ahora Vale Me he sacado el UAV de respuesta y el UAV lo voy a tirar Nos están rodeando Me cago en Estamos rodeadísimos, tío No, qué putada No me he podido sacar el UAV, bueno, 6-1 Eh, no he empezado mal Vamos a ver Quiero sacar la racha Y es que nos han rodeado un poco, nos han hecho el bukake Si salgo por aquí voy a pillar alguno, ¿no? No, están muertos Vale Eh, van a salir por aquella zona Perfecto Me voy a sumar por aquí No me jodas el negocio, compañero Vale Me llevo a esa baja Con granada Perfectito Ver por aquí No sé si meterme por el agua Vale, ese me ha visto, eh Así que mucho cuidadín Por aquí habrá alguno Uh, está dentro de la casa Uh, qué camperaco, tío Sé que está por ahí Está en el agua Vale, salen mis compañeros por aquí Por aquí no hay nadie, ¿no? Voy a comprobarlo por si acaso Perfecto Por el centro van a salir en un momento Así que hay que tener cuidado ¿Esto es enemigo? No Este sí que es enemigo ¡Te he visto! Estoy flipando, tío No veo muchos enemigos Y eso que hay seis, ¿eh? Vale, está por aquí matando peña Básicamente Hola, bolita Pocito Tío, que no veo a nadie Ahí Ahí, esa ha caído Vale, tengo lo de reanimarme Aunque la de antes No me ha servido para nada ¡Oh! No me jodas, tío Que me da con eso En serio Eso está chetadísima Esa racha También la otra pistola O sea, es que Si te dan con eso No sé por qué No he renacido Podría haber renacido, ¿no? O si es super ataque No puede renacer Buena idea, ¿eh? Vale Sabía que iba a aparecer El otro No Me ha estuneado Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo, tío Vaya leche me ha pegado Vale, vamos Quiero ver si me puedo sacar No me va a dar tiempo, ¿eh? 40-40 Madre mía La de hostias Que me están dando aquí En un momento Vamos, quiero hacer bajas Quiero hacer bajas Entras por aquí No, están por detrás, tío Es que Una locura de partida, tío Que no sé dónde se mete la gente Ese cae Ese cae también Nos metemos por aquí Eh, ha pasado uno Lo he visto Tú lo has visto Yo lo he visto Y todos lo hemos visto Pero no sé dónde se ha metido Vale, ahí tenemos a uno Tiramos el UAV Eh Hay uno aquí, hay uno aquí No jodas Qué campero, tío Qué camper, ¿eh? Pero flipa Muy, muy camper Y no se muere ¿En serio está ahí, tío? Ah, que te la lío En un momento Hay otro aquí Pero, tío, ¿qué haces? ¿Con qué me ha dado? ¡Con un Tomahawk, chaval! Vale Me ha metido un Tomahawk, tío Flipas, ¿eh? Vale Ahí hay uno No dispares, tío Que me va a joder ahora Vale, perfecto Aquí Eso era liado Era liado, sí Vale Joder, por aquí Siempre me confundo de los caminos Es que todavía no me sé casi De los mapas ni nada de eso Me lo sé, pero No, tío Qué apuntada más mala he hecho ahí Vamos, vamos, vamos Por aquí No No Uf, uf Va a venir a por mí, ¿eh? Voy a ver si le hago a la envolvente Bah Asistencia Es que tengo bastante sensibilidad, ¿eh? Tengo sensibilidad además, parece A ver ¿Estaba ahí? Veo alucinaciones, parece, ¿eh? Vale Vamos por aquí, por el agua Pum Subimos por aquí Oh Y nos ganan, tío No puede ser Pues voy a echar otra partida, chavales Pondré las dos Si me gustan Así que, bueno Pues ahora nos vemos Bueno, chavales Estamos aquí Nueva partidita Acaba de empezar justo Así que, perfecto Vale, por fin va bien la conexión Madre mía Hay veces que Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.